En esta oportunidad vamos a mostrarles un ahorro significativo en los dispensadores de espuma. En este orden de ideas vamos a comenzar con la preparación básica. Aquí tenemos un dispensador por medio litro, ¿cierto? Vamos a agregarle 350 gramos de crema de leche. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué se utilizaban 350 y no los 500 mililitros? Precisamente el dispensador de espuma me permite generar un ahorro porque esos otros 150 mililitros restantes se pueden complementar con leche. Y como muchos sabrán, pues la leche es mucho más económica que la crema de leche, ¿no? Es decir, ahorramos por ambas partes. Primero, por cantidad de crema de leche y segundo, por la inyección de aire que genera el dispensador. Adicionalmente, cuando hacemos la mezcla 100% crema de leche, que de hecho es posible, la crema queda muy untuosa, muy mantequillosa, muy pesada, muy grasosa. Mientras que con los 150 mililitros de leche vamos a obtener una mezcla mucho más ligera, mucho más agradable, ¿cierto? No tan grasosa. Bien, ahora pasemos a agregarle 25 gramos de azúcar pulverizada. Por aquí está. ¿Cierto? 25 gramos. Unas gotas de esencia de vainilla. Y 150 gramos de leche que nos hacen falta. Hasta el momento, lo único que hemos agregado es 350 gramos de crema de leche, 25 gramos de azúcar, unas gotas de esencia de vainilla y finalizamos con 150 gramos de leche. Es demasiado fácil la preparación y se van a dar cuenta a continuación de la textura tan maravillosa que se logra. Aquí van 140, 150, muy bien. Pasamos ahora a mezclar un poco, ¿cierto? Nos hacemos ayuda de una cuchara. Con un par de segunditos y listo. Recuerden que antes de colocar la tapa asegurarse que tenga el empaque rojo, ¿cierto? Llamamos, colocamos el decorador y finalmente ingresamos una cápsula para medio litro o dos cápsulas para un litro completo, ¿no? Ingresamos. Y aquí agitamos tres veces. Uno, dos, tres. Probamos. Si en dado caso no se logra la textura, agitamos tres veces más, ¿no? Entonces, uno, dos, tres, ¿no? Y volvemos a probar. Si la queremos un poco más gruesa, digamos ahí la textura ya está, ¿no? Pero si la queremos aún más consistente, la agitamos tres veces más. Uno, dos, tres. Y volvemos a probar. Entonces, como pueden ver, la textura ya es adecuada. Miren en los visos. Si se agita mucho, va a quedar mantequillosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar esta preparación con la crema de leche que se bate simplemente con azúcar. Ahora pasaremos a hacer la preparación como normalmente se hace, que es simplemente coger la crema de leche, agregarle azúcar y batir, ¿cierto? En ese orden de ideas tenemos acá 500 gramos de crema de leche, a eso tenemos que agregarle 45 gramos de azúcar. Como pueden ver, lleva mucho más porcentaje de azúcar porque al no tener leche y ser mucho más pesada y grasosa, se siente menos la dulzura. Eso implica que tenemos que agregarle más azúcar. Entonces, ahora pasamos simplemente a batir, fíjense pues que realmente es un esfuerzo físico que puede ser innecesario y lleva mucho tiempo, ¿no? Acá, dependiendo de que la labore, se va a lograr hacer más rápido, ¿o no? Le lleva básicamente es homogenizar el azúcar en la crema de leche. Cuando haya crecido alrededor de un 20%, dejamos de batirlo. Y... Uf, esto agota, ¿eh? Batimos un poco más, aún faltan. Y ahí estuvo, ¿cierto? Tal vez va a ver que crece un poco y se homogeniza completamente la... Muy bien, ¿cuál es el experimento de hoy? La idea es comparar el peso y el consumo de un vaso de fresas con crema, con dispensadores y con la preparación convencional. Entonces, lo que hacemos es colocar un vaso. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es colocar una primera cama de crema, ¿cierto? En el fondo. Ahí está. Tenemos nuestros primeros 50 gramos del producto, ¿cierto? Ahora vamos a agregar las fresas, ¿no? Fresas. Agregamos 50 gramos de fresas. Vamos a agregar más crema de leche. Y agregamos más fresas. Simplemente, hemos agregado 50 gramos de crema, 50 gramos de fresa, 40 gramos de crema. Y vamos a completar el vaso con 40 gramos de fresa. Ahí está. Son los dos vasos de 180 gramos. Y luego, podemos sellarlo con nuestra selladora de vasos. Aquí pueden ver. Fíjense la textura, ¿no? Es ideal. No pierde su volumen. No pierde su color. Y luego, ayudamos a mantenerla con el nitrógeno y con la película transparente, ¿no? Vamos a colocarla. Ahora pasamos a la misma preparación. Exactamente igual, pero con nuestra crema batida manual, ¿no? Entonces, decimos que primero debemos agregar crema de leche en el fondo. ¿Cierto? Un volumen que se asemeja al anterior. Más o menos lo que da un tercio del vaso. Ahora, fíjense que no llevo ni siquiera la mitad de lo que voy a agregar y ya voy a 75 gramos, ¿no? Bueno, de hecho, no lo alcancé. Llevo 100 gramos hasta ahí. Voy a agregar un poco de fresa. Los mismos 50 que le agregue a la prueba anterior. ¿Cierto? Ahí están, 50 gramos de fresa. Vamos a intentar llevar la masa arriba de la mitad. Como pueden ver, pues, no ha sido posible. Llevo más de 100 gramos. Dejémoslo hasta ahí. Ya lleva 180 gramos. Y completamos con un poco más de fresa, ¿no? Entonces, fíjense. Este es un vaso que pesó 180 gramos con 90 gramos de fresa y 90 gramos de crema de leche. Y este es un vaso que pesa 300 gramos con 90 gramos de fresa y 210 gramos de crema de leche. ¿Cierto? Entonces, fíjense la gran diferencia. En presentación y en volumen, ¿no? ¿Cuánto nos estamos ahorrando con el dispensador de espumas? Pues, nos estamos ahorrando tres veces más la capacidad inicial, ¿no? Fíjense que la textura, pues, no es comparable en ningún sentido, ¿no? Por más que queramos, miren el color. Visualmente, es mucho más atractivo, mucho más blanco. Y recuerden, pesa mucho menos. Y el peso se traduce en dinero. El retorno de inversión para las fresas con crema es el siguiente. Decimos que para la preparación necesitamos crema de leche, leche, azúcar pulverizada, vainilla y cajas de cápsulas por 10 unidades. A continuación, encontramos los valores dados por la cantidad necesaria en medio litro. Adicionalmente, se incluye el total. Si es con el dispensador Easy, tiene un costo de $7,264, incluyendo el valor de una cápsula. Si en la cápsula, que sería el batido manual, tendría un valor de $4,764. Ahora bien, cuando miramos la cantidad de gramos necesarios con el dispensador Easy, encontramos que son tan solo 90 gramos para llenar un vaso de 12 onzas. En el caso del batido manual, se requieren 300 gramos de crema para el vaso de 12 onzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor por dosis de vaso de 12 onzas, en el caso del dispensador Easy, es de $1,307 pesos. En el caso del batido manual, al ser mayor gramaje, va a ser de $2,858 pesos. Lo cual quiere decir que vamos a tener un ahorro por vaso con nuestro dispensador de $1,551 pesos. Para finalizar, concluimos que, si tenemos un dispensador de un litro, podemos hacer hasta 11 vasos de 12 onzas, lo cual implicará un ahorro de $17,231 pesos. Con el batido manual, un litro nos alcanza tan solo para 3 vasos. ¿Eso qué quiere decir? Que con el dispensador Easy, no solamente vamos a tener un ahorro enorme, sino que también vamos a tener un aprovechamiento en tiempos y movimientos.